Si no, no es nada. No, 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 no. Vamos a ganar el martín. No, 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 no. Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Se quiso escapar. Estás arriba. ¿Qué le deis? Ah, si me mato lanzándolo. ¿Qué le mato lanzándolo? Veo, 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 no hay mucho tiempo. Yo no voy a pedirme en ti, πيت. Pala, pala. Por favor, laija, la hija. La hija, la hija. Se repite, se repite. Pase, fuerte, que words, que no hay nada. La hija, la hija, la hija. Se repite. Voy a seguir más. Voy a seguir más. Fuerte, fuerte. Por favor, fuerza, le abrazo. ¡Suscríbete al canal! Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m pero pero ni ni siquiera una corona ya tienen mi plaza siquiera me tuvieran a reivir Si tiene arma, si tiene arma Si tiene arma, si tiene arma No, no tengo alas Toma esta escopeta Dale pues No, con los balas No, con los balas Toma entonces Pero va a correr, va a correr Ya, si va a correr, mi placa Aquí en bote, aquí en bote Yo también tenía, yo también tenía ¿Dónde está Luis, dónde está Luis? Eh, 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 que te ponía los señales Venga, 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 venga Venga, 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 ¿sabes cómo? Ah, no, no Ay, no, 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 no Pero, hermano ¿Dónde está hablada la placa, José Ángel? Está atrás, usted ya tiene la mía Está atrás, ve, siga de eso, siga de eso Con la acelerada En donde le buscaron las placas de la acelerada Dijeron, 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 dijeron Allá estoy, ya estoy Me quitaron mi corona Nos quitaron la corona, José Ángel Nooo No, 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 no No, 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 no No se falta No se falta Los mató, el que se mató Este, queró una Un helena Júrame, júrame No está lleno, no está lleno No está lleno, no está lleno No está lleno, no está lleno Si, si ¿Es una medición? Sí, lo que viene la tija Hoy, voy ¿Dónde cayeron ellos? Sí, sí... No está lleno Es un anón ¡Es un árbol! ¡Y a pasar un marco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y lo que ya no lo dio cuenta ¡Ey, yo, yo, yo trabajo! ¡Sí! ¡Do I! ¿Usted? Mi corona. La tengo yo, la tengo yo. Vamos, reunimos todos, reunimos todos. ¿La puede estar aquí también? Se la canto. Se la canto. No, pero es que se apre, es que se apre, es que se apre, es que se apre. Se la canto, se la canto. Yo se la canto con un spray. Eso no se puede, lo sabes, eso no se puede. Yo se la canto con un codo y un codo. Se la canto con un codo y un codo. Está disparada, se la canto. Mira, mira, mira. ¿Dónde tienes? No hubiera cazar, no hubiera cazar. Que lo muerco, que lo muerco, que lo muerco. ¿Dónde tienes? Allá, cuéntame, cuéntame. Paola, paola. Me estas construyendo, me esta con el vino Me esta con el vino mio Me esta con el vino mio Va alla, va alla Va alla, va alla Tiene mucho gol, ya que tu chico, ya que tu chico Ya que tu chico, ya que tu chico Va alla, va alla Mira, mira, mira Si, si, si Si, si, si Devo matar un glace Devo matar un glace Devo matar un glace Deve estar matar un glace Deve estar matar un glace Deve estar matar un glace Hola, hola Hola Dr. Angle Con malvadito, galletas De pepito de chocolate, que era malisimo Buenísimo Que yo me temí Hay gente que salta por aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Disparo, disparo Disparo, disparo Disparo, disparo ¡Eso! 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 En realidad estaba aquí ¡Eso! ¡Eso! El jugador Bueno, así como ha hecho mucha gusto ¡Venga, R! ¡Venga, R! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esta! 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 ¡Toma! 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 ¡Esta! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Yupi! yo no se me imagino ¿Dónde está José Ángel? ¿Aló? 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 Hola there, there. ¿Qué es el objetivo de la vida? ¿Está ahí todo? ¿Quién está contigo? Sí ya estoy ¡Me tengo que reposar! ¡Sabe una hyper-mega construcción! ¡TenIDIS! ¡Déjame ese tuito! ¡Adiós! ¡En serio, mira! ¡En serio, mira! ¡La mató pa' ahora, la mató pa' ahora! ¡Bueno, yo lo piso! ¡Ahora está en sala, viene la tarta! ¡Arrega! ¡Ayúmini! ¡Ahora, mira! ¡No, mira! ¡Aquí hay uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayúmini! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! Llené a lo largo Llené a lo largo Llené a lo largo Bueno, bueno, bueno Mira que hay más... Azúcar, azúcar... Azúcar... Llené a lo largo Llené a lo largo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no más de 9 y 6 asistentes